¿Y qué somos nosotros? Somos profesionales de apego seguro. Esta es nuestra función. Nuestra función no es, yo soy trabajador social, yo soy psicóloga, yo soy educadora, no, nosotros somos referencias de anclas emocionales, porque nuestra intervención, cuando entramos en la vida de los usuarios, cuando nosotros somos invitados a intervenir, por cualquier circunstancia que sea, en la vida de nuestros usuarios, estamos haciendo eso, estamos entrando ahí porque estas personas están en situación de emergencia. Por varios motivos, ¿eh? ¿Vale? Entonces tenemos que ser profesionales de apego seguro, tenemos que ser profesionales de vínculo seguro, tenemos que ser profesionales de creación de bases seguras, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Estoy hablando de vínculo, ¿eh? Estoy hablando de relación, ¿vale? Tiempo de mirada, ¿cuánto tiempo puedo sostener la mirada con el otro, la otra que tengo delante? ¿Consigo hacerlo? ¿El espacio me permite o no? ¿Eh? Esto es muy importante porque sabemos que al mantener la mirada sostenida durante más o menos 30 segundos estoy ayudando el cerebro de la persona que tengo delante a entrar en estado de liberación de oxitocina. Y esto va a provocar que la relación de confianza se establezca con mucha más rapidez. Entonces, una pregunta sencilla, ¿el espacio, el servicio, el tiempo permite que vosotros puedan tener una mirada sostenida con vuestros consultantes, con vuestros usuarios? Algo tan sencillo, ¿no? Como mirada sostenida. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí, ya está.